Bueno, hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Bueno, os hago una pequeña introducción. Este sería nuestro podcast, principalmente mío y de Cristian, aunque como ya hemos mencionado también en el anterior episodio, en un futuro tenemos pensado traer algún invitado y tal. Y no necesariamente hablar de black metal o de otro género del metal, o sí, quién sabe, pero bueno. Hoy también, bueno, yo soy Monrío, Cristian hoy no está con nosotros, pero bueno, tenemos pensado también en un futuro hacer lo que sería un podcast sobre Sabaton, que es una de las bandas, yo diría, más populares de lo que sería power metal, aunque bueno, no es de las primeras, obviamente, es de otras ya más recientes, porque por ejemplo podríamos tener como más antiguas Halloween, que sería uno de los principales integrantes de dicho subgénero del metal, que básicamente viene de lo que sería el heavy metal. ¿No? El power metal es, pues, básicamente tipo heavy metal, pero con voces más chillonas, podríamos decir, pero bueno, es un subgénero bastante chulo de lo que sería el propio heavy metal. Así que, bueno, os doy un consejo, y es que le echáis un vistazo, porque la verdad que para los que les guste el metal, y sobre todo así el metal más épico y tal, les puede gustar bastante. Pero bueno, a la temática que íbamos hoy, y es que vamos a hablar sobre otras de las bandas más populares y más importantes de lo que sería la escena del black metal, sobre todo el black metal noruego. Ya en un futuro, pues, también quiero intentar hablar sobre lo que serían otras bandas, no de Noruega, esencialmente, sino que hay algunas bandas, por ejemplo, en Alemania, como por ejemplo tendríamos a Nárgaro, o también en Suecia, que hay bastantes bandas de black metal sueco, no, sueco no, perdón, sino sería finlandés, o sea, finnish black metal se llama, que tendríamos, por ejemplo, a una de las más famosas, creo que Sargeist, de black metal, o sea, Finland, de allí, de Finlandia, creo que es, pero es uno de los, sí, uno de los integrantes más importantes de lo que sería esa escena del black metal, o sea, sería un subgénero de un subgénero, básicamente. Pero bueno, lo que nos queríamos centrar hoy, o lo que me quiero centrar más bien, sería, pues, hablaros sobre Dark Front. Como repito, y creo que lo dije en el podcast de Bursum, que es el anterior podcast que hice con Cristian, que, bueno, no, si se me salto algún tema o alguna característica de lo que sería, pues, la banda, o de alguna historia, o lo que sea, no me lo tengáis muy en cuenta, porque básicamente este podcast sí que es cierto que va reservado a personas que, pues, generalmente les gusta el metal, y sobre todo tipo black metal, y en un futuro haremos también power metal, como he mencionado antes, pues, básicamente eso, que no me lo tengáis muy en cuenta si me salto a algo o si se me olvida, porque todo esto es totalmente improvisado. Sí que es cierto que para el primer episodio teníamos como algunos puntos a seguir, porque hay que aclarar que Cristian, bueno, no es un fiel seguidor total del black metal, pero, bueno, hay algunas canciones o algunos grupos que sí le gustan, como por ejemplo en este caso Bursum, hay algunas canciones y algunos discos que sí son más de su agrado, ¿no? y le pregunté si quería participar en el primer episodio y me dijo que sí, así que básicamente eso. Más que nada, pues, para personas que obviamente les gusta el metal, pero que tampoco voy a contar súper detalladamente todo lo que viene en, pues, eso mismo, en Wikipedia o básicamente donde me he documentado diferentes sitios, sobre todo en YouTube, es donde más, bueno, YouTube, como lo queráis llamar, en el sitio donde más me he podido informar sobre temas de lo que sería, pues, eso, Dark Throne, bueno, bandas de black metal en general, que sobre todo destacar a Metal Hero, que es un canal de, no sé si el chaval creo que es de Colombia, bueno, no creo que escuche esto, pero bueno, un saludo igualmente para él, si lo está escuchando, es un canal, pues, que se centra, pues, en muchísimos aspectos de lo que sería el metal en general y, bueno, pues, sus vídeos de black metal y diferentes, sí, básicamente vídeos tratando sobre diferentes bandas del black metal, pues, me gustan bastante y los considero que, bueno, para la gente que le guste este subgénero, pues, ir a echarle un vistazo que seguramente os gustará de la forma en la que narra sobre todos los vídeos y sobre lo que habla, ¿no? Básicamente que, aparte de la música, ¿no? Que también sería el tema principal, suele hablar de otros temas como, bueno, por ejemplo, la vida de los integrantes de cada banda o de cómo se formó la banda, de su, básicamente, su trayectoria y también, pues, de sus inicios, que hablando de inicios, podemos iniciar diciendo que Dark Throne al inicio fue una banda que se centró principalmente en el death metal. No recuerdo exactamente el nombre de la banda al inicio, pero no se llamaban Dark Throne. Bueno, ellos el primer álbum que sacaron fue Soulside Journey, que es un álbum más que nada de death metal, como he dicho, que como empezaron ellos, básicamente, sí, empezaron con una esencia así de death metal y sacaron su primer disco gracias a que firmaron con el sello de Peaceville Records, que, bueno, a día de hoy creo que ya no siguen con ese mismo... no sé si seguirán, pero, bueno, hubo una época que lo dejaron con ellos, en plan que rompieron el contrato y firmaron con el sello de Satir, creo, que es uno de los integrantes de la banda de Satiricom. Pero, bueno, eso como dato así un poco gratuito, básicamente. Perdona, que estoy aquí tomándome un café. Bueno, un descafeinado porque ya por la tarde, pues, como que no pega un café. Pero, bueno, centrándonos en el tema, es que es eso, que cuando empiezan ellos, creo que el primer álbum lo sacan en el 91, que es el Soulside Journey, según Spotify. Vaya, que estoy viendo aquí todo lo que sería la discografía completa. Pues sí, ese sería el primer álbum. Y luego pasarían, bueno, sí, como al ser de Noruega, y creo que, supongo que Fenris, que ahora hablaremos también de él, y Nocturno Oculto, que son los dos integrantes actuales de la banda. Creo que eran de Oslo, si más no recuerdo, vaya, de, vamos, la capital de Noruega, básicamente. Y también uno de los más famosos, bueno, o básicamente se podría decir el rey del black metal, Ebronimus, era de Oslo. Y, pues, básicamente estos tíos entablaron una amistad. Y lo que hicieron, pues, al principio Fenris no veía bien, bueno, o no entendía más bien lo que sería la esencia, ¿no?, de este subgénero del black metal. Él, como he dicho antes, pues empezó con los gustos sobre el death metal y esas temáticas. Aunque sí que es cierto que también tiene influencia, pues, de bandas muy básicas, como por ejemplo Black Sabbath, perdón, Black Sabbath. Que, bueno, influencia increíble para la gran parte de las bandas que vendrían, pues, en años posteriores, incluso los años 80 y 90, como estamos viendo ahora. Que, básicamente, pues, eso, Dark Throne empezó en el 90 y a día de hoy sigue. No sé si tiene 16 o 17 discos en total. Vaya, que hay bastante material para inspeccionar. Pero, eso, básicamente Fenris, que era el más, como, o sea, el grupo empezó con, ¿cuántos serían? Como 4 o 5 integrantes, más o menos. Que no me recuerdo el nombre de todos, salvo de Fenris, obviamente, que es como el integrante principal de Dark Throne y Nocturno Oculto. Porque Fenris estuvo desde el principio y luego Nocturno Oculto entró como cantante. Sí, básicamente, la guitarra y el cantante. Fue su entrada ahí cuando ya dimitió o salió del grupo un integrante anterior. Y fue, pues, por el 91, 92. Repito, básicamente el 91 fue cuando sacaron su primer disco de death metal. Y ya por sobre esas fechas empezaron a relacionar, o empezó a surgir lo de la escena black metal en Noruega. Y sobre todo en Oslo, que era donde, pues, Eurónimo inventó, por así decirlo, este black metal. O cogió muchísimas influencias de otras bandas como, por ejemplo, Bathory, que fue una de las principales influencias, o Hellhammer también, y Celtic Frost. Pues cogió influencias de estas bandas y, pues, creó lo que sería lo que hoy en día conocemos como black metal, ¿no? Y básicamente es eso, pues, nada, ellos empezaron a relacionarse. Perdona, el Discord que tengo aquí, he encendido el volumen. Voy a bajarlo, ahí está, estupendo. Bueno, ellos empezaron, pues, básicamente a relacionarse en lo que sería, pues, la tienda que luego fundó Eurónimos, que sería Hellbete, y ahí se empezó a relacionar Fenris con quien sería, pues, Eurónimo. Y este, pues, al principio no le molaba lo que sería la esencia, ¿no?, de este black metal, los objetivos que buscaba, o, sí, básicamente eso, la esencia. Y luego fue cuando escuchó a algunas bandas como, por ejemplo, Tormentor, que también es una banda bastante ya antigua y no es tan conocida, pero bueno, también merece la pena destacarla, que fue también una influencia para Fenris. Empezó a escuchar a este tipo de bandas y ya fue cuando entendió, pues, la esencia de lo que quería transmitir este black metal, así más oscuridad, pues, algunos temas, vamos a decirlo así, satánicos, porque también habría algunas bandas que sí, que no adoraban a Satán, pero sí trataban sobre temas de este tipo. Sobre todo, por ejemplo, Immortal, en el primer disco que sacaron, que fue, ¿cómo era? Call of the Wintermoon, eso es, que no lo recordaba bien el nombre. Y fue en esta época cuando sacaron, en el 92, A Blaze in the Northern Sky, que sería, pues, el primer álbum de black metal de Dark Throne y sería su segundo álbum, porque, como he dicho antes, Soulside Journey fue el primer álbum que sacaron y fue, pues, eso, un álbum de death metal. Ahora, A Blaze in the Northern Sky. Muchos lo definen como un álbum que definiría lo que sería, pues, la esencia del black metal, de los inicios del black metal de Noruega, pues, todo esto de los años 90 y tal, que en algunas bandas también como Bursum, Emperor, la propia Mayhem, cuyo guitarrista fue Euronimus, fundador del black metal, hay que decirlo así. Y la verdad que, bueno, este álbum, desde mi opinión, creo que, bueno, la calidad de sonido obviamente no es buena, porque en aquella época no se buscaba sonar bien. De hecho, en años posteriores, ellos dijeron que el black metal a los inicios, y sobre todo es lo que sería este álbum, lo hicieron así a propósito, porque buscaban ese sonido rústico, ese sonido cascao, vamos a decirlo así, sacando aquí mi raíz andaluza, sí, un sonido reventado, podríamos decir. Pues, lo hicieron así, pues, básicamente, para diferenciarse de los demás géneros del metal y para, pues, eso, básicamente creo que lo que me da a mí la sensación es de que, bueno, querían transmitir que no hace falta tener unos recursos muy, muy, muy buenos para grabar algún disco o intentar dar o transmitir algún mensaje. Vaya, a ver, a Blazing the North Sky, de ahora de los que podría destacar, pues, aparte del sonido, que es algo, vamos, os aviso que si estáis acostumbrado a bandas como Iron Maiden, Metallica, todos estos tipos de bandas que son más populares y que tienen un sonido bastante más pulido, nos recomiendo empezar por Dark Throne, en el black metal, obviamente, porque es que vais a echaros para atrás corriendo. Bueno, os recomiendo empezar, que ya os lo explicaré en otro podcast, pues, con lo que sería Mayhem, por ejemplo, con su álbum de Mysteries Doom Satanás, por ejemplo, la canción Freezing Moon, es una canción bastante buena, aunque muy básica dentro de la escena del black metal, es una canción muy buena para comenzar con este subgénero del metal. Y, bueno, a ver, en cuanto a las canciones que tendríamos dentro de Blazing the North Sky, a mí las que, por ejemplo, vamos, desde mi punto de vista, las mejores para mí serían Catherine Lifecode, que es básicamente la canción que da la introducción a lo que sería el disco, vaya, que me gusta mucho por el hecho de que meten, pues, una, ¿cómo se diría?, una introducción así como muy ambiental, ¿no?, y da mal rollo, en verdad. O sea, tú te pones esto por la noche y, bueno, si ya estás acostumbrado a lo que es black metal y sabes, obviamente, que, bueno, lo que estás escuchando, pero si nunca la has escuchado y te la pones, en verdad, en verdad, da cague, da miedo. Pero, bueno, el inicio ha sido un poco bastante, bastante, diríamos, un poco, no, bastante tétrico. Pero, bueno, luego ya cuando surge, bueno, o rompe la canción, vamos a decirlo así, tampoco es una canción electrónica, ¿vale?, no tiene un drop, como las canciones de Duster o lo que sea. O sea, cuando se para lo que sería, o se detiene la introducción en, así como sonido ambiental, un sonido bastante oscuro, pues, entra un sonido todavía más oscuro, que sería la guitarra con, bueno, la batería. Y me da a mí la sensación de que es que hay incluso veces que, o no sé si en estos álbumes lo habrán grabado, pero es que el bajo, si ya de por sí se escucha poco, que lo siento mucho para los bajistas que me estén escuchando, ¿eh?, pero es que en el black metal, el bajo, bueno, hay algunas bandas que sí que lo usan bastante y creo que todas en general lo deberían de usar, pero por lo menos Dark Throne en su inicio es que es casi imperceptible por el sonido tan brutal que tienen las guitarras. Es que es increíble el sonido que tienen, vamos, muchas veces tú te pones esto al máximo y es que te quedas sordo directamente, vamos, porque es que te revienta la oída. Pero vaya, eso es para la gente que está acostumbrada al black metal, yo, por ejemplo, pues sí que podría decir que estoy acostumbrado, no que sea un veterano, pero sí estoy acostumbrado, llevo más de un año ya escuchando black metal y que me cambie a este subgénero del metal. Pues la verdad que tampoco me preocupa, bueno, no es que me preocupe, sino que no me impacta tanto. Ahora, para personas que nunca han escuchado black metal, lo vuelvo a decir, no empecéis por Dark Throne, no empecéis, porque es que el sonido no lo vais a aguantar, básicamente. Luego podríamos destacar también otras canciones, como podrían ser, por ejemplo, la que da título al álbum, A Blazing the Northern Sky, que es la canción número 5 del álbum, que me gustan mucho los riffs que tiene en general. Y para también, repito, las personas que no te han acostumbrado al black metal, básicamente todas las canciones de este disco les van a sonar iguales, porque la guitarra es cierto que está tan distorsionada porque hay veces que los riffs son inteligibles, ininteligibles, o sea, básicamente no se pueden entender. Pero bueno, una vez que ya te acostumbras a lo que sería el black metal y tal, es bastante difícil no darte cuenta de lo que está sonando en cada momento y tal. O sea que, bueno, al inicio sí que os puede dar un poco más de miedo estos dos temas, o estos, sí, básicamente todas canciones, porque no entendéis nada de lo que está pasando directamente, escucháis gritos con ruido, básicamente. Son solo a mis amigos que se lo he enseñado este tipo de música, pues dicen eso, básicamente. Pero bueno, cuando te acostumbras, pues al final o no te gusta o te acaba gustando como a mí, por ejemplo. Eso con respecto a lo que sería Blazing the Northern Sky, que repito, sería el primer álbum de Dark Throne de lo que sería black metal y su segundo álbum de estudio, básicamente. Luego pasaríamos a Under a Funeral Moon, que la verdad que me parece también un álbum bastante similar a la anterior, pero yo creo que también ya un sonido un poco más pulido y sí que se distinguen más los riffs. Un segundo. Es importante hidratarse, gente, pero bueno, a lo que iba. Under a Funeral Moon, pues la verdad que también un álbum bastante similar al otro, pero como digo, un sonido ya bastante más pulido de mi punto de vista. Repito, la gente que no escuche black metal, pues dirá, básicamente, el sonido igual es puñetero ruido. No tienen más. Pero bueno, depende ya de cada uno, de lo que lleve escuchando black metal o de lo que lleve escuchando metal en general, pues sí que hay, vamos, os lo puedo decir que sí que hay diferencia. Y bueno, hay un año de diferencia en la salida del disco, sería el año 93, y el de a Blaze in the Northern Sky sería en el 92. Bueno, en cuanto a Under a Funeral Moon, podríamos destacar pues la canción que le da título a este álbum, que sería pues eso, Under a Funeral Moon, una de las canciones para mí más chulas de Dark Throne, en cuanto a riff se refiere. Aunque es un riff bastante básico, pero bueno, me gusta mucho eso. Básicamente antes no había inventado nadie algo así, tipo, bueno, el trémolo picking, que para quien no sepa lo que es el trémolo picking, es que la guitarra suena así muy rápido, básicamente, pues vamos, que no es darle a la guitarra tranquilito, no, no, es bastante rápido. Busca en YouTube o en internet, básicamente, lo que es trémolo picking para los guitarristas y bajistas, creo que también usan el trémolo picking, obviamente. Lo podéis buscar, que supongo que también hay que saber lo que es, básicamente. Así que bueno, Under a Funeral Moon podríamos destacarla como para mí la mejor del álbum. Luego tendríamos una canción bastante curiosa, que es To Walk the Infernal Fields, que es justo la que va después de Unholy Black Metal, que si os digo la verdad, Unholy Black Metal, en cuanto a riff, es bastante parecida a Under a Funeral Moon, por no decir casi igual, aunque Under a Funeral Moon, pues eso, tiene más variación, ¿no?, que la de Unholy Black Metal, que básicamente son dos riffs en toda la canción y ya está. Pero bueno, luego tendríamos, pues eso, To Walk the Infernal Fields, perdón, que sería para una canción que viene o que se toma inspiración directa de uno de los álbumes más reconocidos de Bathory en cuanto a los primeros, que sería, pues creo que, si mal no recuerdo, se llamaba Under the Sign of the Black Mark, que es uno que sale así como un culturista con una cabeza de cabra. No me preguntéis por qué tomó Quarthom, básicamente, que es el principal integrante de esa banda. No me preguntéis por qué tomó esa decisión de poner a ese hombre en la caratura, pero bueno, es ese álbum, Under a Sign of the Black Mark, si mal no recuerdo. Pues en ese álbum hay una canción que se llama Enter the Eternal Fire, y To Walk the Infernal Fields, de Darth Room, tiene básicamente como unos riffs, no estrictamente o exageradamente similares a los de Bathory, pero bueno, sería como, al inicio sobre todo, es bastante similar, pero Darth Room, pues, lo lleva a una zona mucho más oscura, y Bathory lo lleva más como a tipo Viking Metal, como más épico, ¿no? Así que básicamente es eso que Darth Room, pues, toma influencia de Bathory en esta canción, cosa que veo bastante normal para la época, ya que la mayoría de personas, pues, básicamente Burzung le copió las letras de títulos a Bathory, así como lo que sería unas letras así tipo gótico, un poco extrañas, que muchas bandas de Black Metal las tienen y las han usado, también creo que Begemoth las llegó a usar en los inicios, pero por ejemplo, Darth Room no, Darth Room tienen como un logotipo propio, la verdad que veo bastante, cosa bastante chula y original, lo mismo puedo decir de Mayhem, básicamente. Luego tendríamos también otra canción que me gusta bastante de este álbum, que sería Crossing the Triangle of Flames, que la verdad es una canción que, si os digo la verdad, es bastante... al principio un poco extraña, porque es raro como empieza la canción, es como un continuo riff similar, pero luego hay una parte que es más melódica, dentro de lo que es Black Metal, bueno, hay algunos canciones, sí, estaría luego el Melodic Black Metal, o Symphoric Black Metal, más que nada, pero bueno, en cuanto sería este tipo de música o este género, que es Black Metal puro de Noruega, de los inicios, pues tendríamos Crossing the Triangle of Flames, que la veo como una canción bastante melódica, para lo que sería los inicios del Black Metal, básicamente, pero bueno. Ander Afinernal Moon también es un álbum bastante bueno, que os recomiendo, lo tengo en CD, ¿vale? Pero eso, a Blazing the North and Sky también lo quiero tener en CD, pero bueno, a ver, a ver, es que no se puede tener esto en esta vida. Luego tendríamos, bueno, pasaríamos al siguiente, que sería el más importante de todo, de toda la historia de Dark Throne, que sería el famoso Transylvanian Hunger, bueno, famoso dentro de la escena. Otro trago al café. Bueno, tendríamos el Transylvanian Hunger, que es un álbum, desde mi punto de vista, bueno, ya os digo, desde el inicio, no es el álbum más ruidoso, no es el álbum más ruidoso, pero sí que os puedo decir que es el álbum más, o sea, peor grabado, básicamente. Más que nada, es que incluso cuando acaban las canciones, se escucha de fondo como una estática de sonido, que no sé si será por la grabadora que estaban usando, pero era un sonido de estática, no sé si sería el amplificador o lo que sea, pero lo metieron ahí, y sonaba un sonido de estática cuando acababan muchas canciones. Bueno, por ejemplo, Transylvanian Hunger, es la canción que le da título al álbum, no se escucha eso porque acaba en fade out, es decir, va descendiendo el volumen de la canción y ya está. Pero bueno, os digo que este álbum es bastante fuerte, también lo tengo en CD, obviamente como no podía yo tener este de disco en formato físico, ya sea en vinilo o en CD o incluso lo que serían las cintas, estas antiguas que se usan, que yo la verdad no tengo ninguna porque no tengo en casa ningún reproductor de este tipo. Pero bueno, CD sí que lo tengo, vamos, una pieza para mí imprescindible de tenerla en mi colección, que no es muy grande, pero bueno, poco a poco con los años se irá agrandando. Y bueno, si nos centramos ahora en el Transylvanian Hunger, no es un álbum muy largo, son unos 40 minutos de álbum, la mayoría de discos de Darth Throne tienen la misma duración, de unos, pues eso, 40 minutos o así. Bueno, de los que os puedo decir de Transylvanian Hunger, para mí la mayoría de canciones son buenas, la gran mayoría, con ciertas excepciones, que bueno, no creo yo que vaya a pronunciar todos los nombres de las canciones porque están en noruego y tampoco quiero dejarme aquí en ridículo, porque, vamos, yo pronunciando esto dudo yo que lo pueda decir bien. Pero bueno, vamos a ver, la canción que más me mola del álbum no podría ser otra y, o José, directo de la misma, no José, o Monrío, o Monrío, que original eres, Transylvanian Hunger, mi canción favorita, a ver lo que hay. Vamos, para mí es la mejor canción que tiene Darth Throne, en cuanto, pues básicamente que al principio podríamos ver, como, bueno, en Darth Throne no, como una influencia del thrash metal, ¿no?, que estaba surgiendo en Estados Unidos. Por ejemplo, podríamos verlo eso en Mayhem, en los inicios de, o sea, en su, por ejemplo, en sus demos de, pues eso, de Necrolast, de Deathcrash, en todo ese tipo de canciones que conformarían la primera demo o el mini álbum o LP que sería el Deathcrash de Mayhem, pues podemos apreciar también un poco de influencia thrashera, ¿no?, en plan de thrash metal. Pero ya cuando entramos al Transylvanian Hunger, que es del 94, que ya por cierto en el 93 fue cuando murió Eurónimo, en el 94, ya pues entramos como en puro, esto ya es puro black metal. Lo anterior sí que era black metal, también, pero esto ya no tiene, vamos, es una cosa única desde mi punto de vista. Tendríamos pues que eso, que Darth Throne, pues saca el Transylvanian Hunger en el 1994 y ya tenemos, por ejemplo, la canción que le da título, la Transylvanian Hunger, es una canción muy, muy melódica desde mi punto de vista. Vaya, los riffs que tiene, son tres riffs en total, no es muy difícil de tocar esta canción, básicamente porque cualquier persona que empiece a tocar la guitarra y le gusta el black metal y tal, se puede aprender esta canción, no es para nada difícil. Eso sí, bueno, lo que tienes que dominar más o menos es el trémolo picking, pero bueno, tampoco es muy complicado. Yo os digo que llevo tocando la guitarra ahora en verano, tipo en agosto, sobre esas fechas, hace un año que empecé a tocar la guitarra y no es tan difícil aprender uno solo, aunque ya bueno, para técnicas más complicadas sí que os recomiendo a un profesor. Yo nunca lo he tenido, quiero tenerlo en un futuro, pero bueno, ahora con la universidad y con demás temas lo tengo complicado. Bueno, a lo que ahí vamos. Transylvanian Hunger, una canción para mí espectacular, muy buena, muy revolucionaria en cuanto a lo que sería la escena de black metal noruego, algo bastante único desde mi punto de vista. Luego tendríamos otra canción que sería la última del álbum, que es En Asa y Deep Skogen, creo que se dice así, que no sé cuál será su traducción en inglés y mucho menos en español, pero bueno, la verdad que también tiene unos riffs bastante similares a los de Transylvanian Hunger en cuanto a lo que sería pues esto, puedo decir pues melódicos y demás, es una canción bastante, bueno, este álbum básicamente os lo recomiendo que lo pongáis cuando sean días oscuros, sean días pues en los que llueva o tengáis un día en plan más triste pero a la vez que estéis enfadados por algún motivo. No me preguntéis por qué tenéis que estar de ese modo pero bueno, lo podéis escuchar obviamente cuando queráis, yo no tengo que decir cuando tenéis que escuchar esto pero bueno, lo recomiendo para los días por la noche o también los días lluviosos y tal, un álbum bastante bueno para un alma solitaria, pero bueno, básicamente eso, que también tendríamos otras canciones como podría ser por ejemplo, es que no sé cómo es, la cuarta canción, ¿vale? Slotet Aidet Frenn, no sé, si me está escuchando un noruego seguramente se reirá de mí pero la primera, bueno, la cuarta canción sería, es una canción bastante buena también y una curiosidad que os quiero comentar y es que si mal no recuerdo y creo que en el CD viene y todo, las cuatro primeras canciones creo que están escritas por, bueno, Fenris y Nocturno Oculto que no lo he dicho antes pero bueno, actualmente pues son un dúo de dos señores que, bueno, Fenris tocaría la batería y Nocturno Oculto pues como sigue con lo que serían las voces y la guitarra aunque Fenris sí que en alguna que otra vez en los álbumes ya más recientes ha participado por lo que sería el aspecto vocal de, bueno, o lo que serían las lyrics de Dark Throne pero, bueno, ya sería un dúo básicamente este grupo lleva siendo un dúo desde, pues eso, desde el Transylvanian Hunger creo yo que ya eran dos personas solo pero lo que os quería comentar es que las cuatro primeras canciones están escritas por, bueno, sí, escritas básicamente o pensadas por Fenris y por Nocturno Oculto pero aquí viene un concepto bueno, un concepto o una curiosidad bastante chula y es que las cinco últimas oye, las cinco últimas las cuatro últimas canciones del álbum es decir, las cinco, las seis, las siete y las ocho están escritas por Barbie Kerners recordemos que Barbie Kerners asesina a Eurónimo en el 93 y ya aquí estaba en la cárcel en el 94 entró en la cárcel pues lo que hizo Dark Throne es que Fenris tenía una buena relación con con Barbie Kerners que era el el único integrante de Bursum ya que pues era un proyecto en solitario Nocturno Oculto no tenía tanta relación con Barbie Kerners o sea, con Barbie Kerners pero creo que ninguna incluso porque Nocturno Oculto no le caía bien la gente que iba a la tienda de Eurónimo a la Helvete pero Fenris se pasaba casi la mayor parte del tiempo en la tienda de Eurónimo y también pues Barbie Kerners estaba por allí dando vuelta y pues se hicieron amigos y se conocieron y tal y pues se llevaban bien y cuando Fenris pues cuando Barbie Kerners fue sentenciado a la cárcel no sé cuánto eran 21 años la pena máxima en Noruega aunque luego salió en 16 creo pues Fenris le dijo que ok pues mándame letras o lo que sea o piensa o escribe cosas y tal y me las manda y pues nosotros pues las cantamos y tal como por ejemplo podría ser una manera de que Big Kerners pues se comunicara con la escena del Black Metal y con las demás personas pues a través de su mensaje que se lo enviaran yo que sé se lo enviarían a través de cartas en el 94 dudo yo que tuviesen teléfono o algo o si básicamente por cartas se lo enviaría y ya está y lo que os quería decir es que las cuatro últimas canciones pues están escritas por Big Kerners que la verdad que es un dato bastante interesante y que creo que os puede molar a los fans de Black Metal y sobre todo pues eso de Dark Throne y de Burstum bueno eso sería en cuanto a lo que tenemos de los tres primeros álbumes y yo creo que los tres mejores que tiene Dark Throne luego ya pasaríamos a lo que sería Panzerfaust que este disco también está bastante bien que lo saquen en el 95 lo saquen en el 95 los señores de Dark Throne bueno este disco más que nada yo lo veo también muy ambiental con un sonido tipo a ver lo primero a destacar también serían las voces que utiliza Nocturno Oculto porque son unas voces increíbles o sea está demasiado fuerte el volumen de la voz yo no sé si es que lo hicieron así e intencionalmente pero el volumen de la voz estaba exageradamente fuerte pero también es una cosa que le da como esa originalidad al álbum pero eso si también os queréis meter a Dark Throne y tal este álbum bueno está la Quit and Sense que sí que es una canción bastante popular de Dark Throne pero vamos las voces que utilizan Nocturno Oculto son unas voces demoníacas donde las haya vamos es una voz desgarradora increíble así que si bueno nos mola mucho eso pues no os recomiendo este álbum pero bueno sí que hay canciones como la famosa Quit and Sense que es de las más escuchadas de Dark Throne una canción bastante buena también Envy That Sorg que no o sea The Wings of Sorrow creo que se llamaba en inglés no recuerdo bien pero bueno más o menos creo que es eso la traducción obviamente está escrito en noruego y lo que sería pues esa canción que abre el álbum también es una canción bastante buena que mezcla pues eso lo que sería Black Metal también con un sonido más ambiental cuando me refiero a ambiental pues sería unas guitarras pues que generan como un ambiente una atmósfera muy densa básicamente de aquí también creo que bueno aparte de este álbum y también pues de otro de Leslie Lisa Tarot de Bursum de donde las bandas de DSBM que sería Depressive Suicide Black Metal eso es para gente ya que se corta las venas y todo el rollo aunque yo sí que he escuchado bastante DSBM no me corto las venas repito no me recorto no me corto las venas pero bueno hay algunas canciones que de DSBM que sí me gustan más que nada porque son muy melódicas y me gusta ese rollo el Black Metal más melódico no sinfónico todo eso de meter muchos órganos y esas cosas no me gustan a mí tanto aunque bueno por ejemplo Emperor con In the Nightside Eclipse sería una excepción porque es un álbum espectacular y muy bueno ahora bueno por lo que sería Panzerfaust básicamente eso hay algún este álbum no es que me guste a mí mucho tiene 7 canciones solo pues eso Envitaf, Sorry, Quiddense serían las canciones que más me gustan aunque hay una cosa bastante chula y es que no se habían metido antes en Dark Throne y era bueno y es la canción la última canción que es Snowog Granskog no sé si la habré pronunciado bien pero bueno es la última canción del álbum y tiene un rollo así ambiental bastante chulo y pues es Barbie Kerner el que influenciaría esto básicamente o sea en las demás los demás álbumes pues por ejemplo en el año anterior en el 94 pues cuando sacó Svitlice de Tarot puso al final la de Tomhead que significa Emptiness y en español se traduce vacío creo que sí vaya si mal lo recuerdo y es bueno una canción pues completamente de 15 minutos es puro ambient o sea ambiente puro y ya está y pues ellos tomarían también la influencia de esto yo diría y bueno crearon esta canción que dura pues esos 4 minutos no es tan larga pero bueno es una canción como de cierre ¿no? del álbum está bastante bien a mí me gusta bastante y te puede servir incluso hasta para dormir si la pones bajita porque no es un sonido estrepitosamente fuerte como los demás álbumes de Dark Throne pero vaya esa canción pues sería muy buena para lo que sería el cierre del álbum luego mucha gente dice que aquí ya es cuando se produce pues el corte ¿no? de los primeros álbumes clásicos de Dark Throne y fuera ya no hay más o sea ya no los demás álbumes pues no serían tan puros ¿no? como este pero en el 96 creo sacan Total Death que es otro álbum bastante bueno que sería similar a los primeros menos al Suicide Journey que esa es la excepción de que era Death Metal si lo recordáis de cuando lo he dicho antes y pues eso también creo que formaría parte de esos primeros álbumes fuertes de Dark Throne porque tiene un sonido también bastante rudimentario muy o sea un sonido muy agresivo mal producido pero recordad que esa mala producción a propósito aunque este álbum sí que os digo que no me gusta mucho no porque no lo he escuchado ni entero porque no me llena este álbum y no me gusta mucho el sonido que tiene pero por ejemplo hay una canción que se llama Blasphemer que tiene un toque así thrashy como tipo thrash metal ahí sí que tienen influencia de thrash metal pero un sonido bastante chulo y que es una canción que te atrapa bastante pero bueno eso en cuanto a a lo que sería pues este álbum que tampoco bueno tiene mucho nada que destacar suelo decir que es bastante similar a los anteriores pero bueno lo más importante es que tenéis que saber los primeros álbumes menos el Suicide Journey que bueno para quien le guste Death Metal pues ahí tiene a Darth Throne haciendo Death Metal en los inicios pero bueno los que os he comentado antes más en profundidad son los que más hay que tener en cuenta en cuanto a lo que sería el Black Metal aunque también actualmente bueno y recientemente han sacado lo que sería Arctic Thunder que lo sacaron en el 2017 que tiene muchas canciones buenas como por ejemplo Burial Bliss o también Arctic Thunder que es la canción que le da el título al álbum o también podríamos destacar por ejemplo Deep Lake Trespass no sé si se dirá así pero bueno también otra canción bastante buena del álbum es básicamente ellos antes bueno lo que hicieron después de Total Death y bueno aunque también podríamos incluir no dentro de los álbumes más típicos o populares de Darth Throne pero también podríamos incluir a Ravishing Grimeness creo que se dice así que son solo 6 canciones aunque son larguitas sería más también como un metal un Black Metal ambiental desde mi punto de vista pero bueno no es tan bueno como los primeros álbumes bueno lo que os iba diciendo es que Arctic Thunder y Old Star que también el Old Star lo sacaron en el 2019 son álbumes pues eso muy recientes y que también pues cogen influencia o se basan en pues su inicio básicamente no lo van a rehacer o sea no lo van a interpretar de una manera literal pero sí que se asemeja y bueno también con la producción que hay actualmente pues bueno se puede hacer básicamente los álbumes como la misma calidad antigua pero bueno ya se mejora un poquito y ya está pero bueno que intentan mantener la esencia de cuando empezaron pero lo que pasa después del bueno del Ravishing Grimeness ¿vale? este álbum tiene un nombre un poco raro que lo sacaron en el 99 luego sacan pues Play Wilder Hate Them Sardonic Wrath Fawad bueno todos estos álbumes no todos todos pero bueno por ejemplo Fawad Dark Front and Black Flags creo que se llama y Cycle de Wagons son básicamente pues álbumes muy tipo tienen como una influencia de punk bastante rara y también como Viking Metal muy extraño no me gustan mucho esos álbumes la verdad me gustan me quedo con lo antiguo desde mi punto de vista es lo mejor que tiene Dark Front y aunque bueno con destacar también las dos excepciones de los álbumes bueno Arctic Thunder y All Star que bueno son dos álbumes bastante buenos desde mi punto de vista y muy actuales y que os recomiendo encarecidamente que le echéis un vistazo que seguramente os gustarán y bueno no creo que tampoco haya mucho más que comentar de Dark Front decir que Fenris bueno por ejemplo para hablar un poco de lo que serían pues las personas bueno las personas los integrantes del grupo aunque yo tampoco lo conozco en persona obviamente pero bueno según lo que se dice en internet y algunas personas que han conocido a Fenris en persona y tal que es un bueno es un chico no porque ya el hombre señor tiene su año tiene sus cuarenta y tantos o cincuenta creo yo que puede llegar a tener pues la verdad que era un chaval en la época en el noventa y pico muy sociable bueno si un poco sociable me refiero en el hecho de que por ejemplo en la tienda de Euronymous pues lo frecuentaba gente que tenía influencias de esos trans metal del punk de otro tipo de género y se llevaba bien con todo el mundo y no era una persona muy tipo porque el black metal siempre está pintado como que las personas que lo escuchan y tal suelen ser antisociales no sé qué no le gusta a la gente pero bueno hay excepciones en la vida o sea yo por ejemplo tampoco soy un antisocial increíble y me cae mal todo el mundo al que conozco por primera vez pero eso para los true black metal para la gente que es true básicamente que se define como true bueno pues lo siento pero Fenry era una persona bastante pues que se relacionaba con la gente y que hablaba y ya está aunque actualmente según dice el mismo no se vamos no le gusta por ejemplo a un coleccionista bastante o sea colecciona bastante cds vinilos etc dice que se gasta unos 3000 euros al año en cuanto a colección de música que ojalá yo pudiera gastarme eso cuando tenga un trabajo estable ya lo 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 podré comprar pero lo que me refiero es que que no le gusta él dice que no le gusta ir a las tiendas de música y tal porque hay gente que lo reconoce y no sé no le gusta pararse a hablar con la gente porque dice que eso no le interesa cosa que ve totalmente respetable si no se quiere parar pues su tiempo y puede hacer con él lo que quiera y dice que le gusta más pues eso está en su apartamento o también pues bueno si escuchando música o en el gimnasio también cosa que veo bastante buena que le guste el gimnasio no de una manera excesiva pero bueno como que una persona haga un poco de deporte o se ejercite ya es algo suficiente y bueno es bueno para la salud en general pero vaya Fenris pues eso ahora actualmente pues creo que el señor pues trabaja no sé en qué trabaja exactamente pero según él mismo creo que dijo que bueno que tiene la suerte de que su trabajo pues le ocupa la mitad de la semana es decir trabaja la mitad de la semana y la otra mitad de la semana tiene tiempo para dedicarle las cosas que le gustan entre ellas la música porque recordemos Fenris y Noturno Oculto no viven esencialmente o específicamente de lo que sería la música porque ellos también viven de bueno de trabajos que tienen porque creo yo que deberéis de saber que aparte de que el black metal no es un género muy escuchado pues que tampoco yo creo que ninguna banda de black metal aparte a lo mejor pues eso Dimmu Borgir o Crade of Field que son un black metal no tan puro sino más reciente y más como se diría un black metal más más así más reciente y no tan puro como antes pues sí que puede a lo mejor dar una mayor fuente de ingresos y de llegar a un mayor público vaya un público más extenso pero el black metal antiguo y sí lo que sería el true black metal pues no da dinero en plan no te puede dar dinero para vivir una vida normal y ya está no hay muy pocas excepciones por ejemplo Dark Throne que es una de las bandas más populares de black metal no puede vivir de lo que sería la música y por eso pues Fenris tiene su propio trabajo Nosturno Oculto supongo que también el señor tendrá su trabajo y bueno de Nosturno Oculto tampoco puedo decir muchas cosas porque básicamente eso no era un chico o bueno un señor que se relacione mucho con la gente le gusta más pues eso la zona más de hecho vaya otra curiosidad que os quiero comentar y que ambos o sea Fenris y Nosturno Oculto están de acuerdo es que solamente una vez actuaron en directo ellos con otros músicos pues de sesión diría pues básicamente para que le ayudaran a tocar en directo pues yo que sé habría un bajista y otra guitarra o sea habría dos guitarras y una que sería Nosturno Oculto y la voz otro Fenris y la batería y otro pues un bajista y otro guitarrista y tocaron pues en honor a la muerte de Corzón que murió en el 2004 y creo que tocaron una vez en 2004 en directo no sé en qué de este era en qué en qué festival pero sí que tocaron una vez en directo pero ellos nunca han estado de acuerdo o nunca han querido tocar en directo porque bueno aparte de que decían de que Bazzori si nunca tocó en directo pues ellos también podrían sobrevivir sin tocar en directo que no les gusta en general básicamente por ejemplo Fenris dice que prefiere pues en vez de estar de conciertos y tal prefiere pues estar en los bosques de Noruega y esas cosas vaya es una persona bastante más solitaria pues que los típicos pues Metallica que ha dado miles y miles y miles de conciertos pero eso que nunca le gustó pues actuar en directo y tal y bueno cosa que se ve respetable también a ver hay que respetar las decisiones de cada uno siempre que no dañe a los demás o que no dañe a los demás básicamente y bueno también otra curiosidad que os podría comentar y es que cuando sacaron el Transylvania en Hunger volviendo a lo que serían los inicios pues cuando lo sacaron había una frase que ponía True Black Metal Ario verdadero Black Metal Ario y la gente o lo que serían los distribuidores se tomaron esto muy mal porque bueno a ver Ario pues recordad que era la raza que defendían los nazis como que eran la raza suprema la mejor raza y todo el rollo pero lo que ellos dijeron es que bueno que esto ya queda interpretación de cada uno lo que Nocturno Oculto y Fenris dijeron es que este Ario que llevaba el título o sea verdadero Black Metal Ario pues lo que se quería dar a entender era que que bueno lo que se estaba haciendo era un Black Metal verdadero en plan un Black Metal sí acorde con la esencia no alguna cosa derivada del Black Metal sino puro Black Metal eso es lo que querían dar a ellos a entender pero bueno podrían haberlo hecho de algún otro sí algún otro tipo de mensaje pero vamos lo que hicieron fue quitar el Ario y pusieron True Black Metal o True Norwean Black Metal o sea verdadero Black Metal noruego y ya está así de sencillo y no tienes que poner Ario porque la gente también obviamente se pensaron que eran nazis porque también durante esta época y a día de hoy hay muchas bandas de Black Metal que son pues como nazis no sé exactamente de esa escena algún día podría hablar de esa escena aunque no me gusta mucho escuchar uy perdón no me gusta mucho escuchar ese tipo de música porque hombre también hablar de de esas cosas bueno son un poco unos temas más delicados así que no tampoco me gusta mucho meterme en esos temas pero básicamente este sería un resumen de lo que sería la discografía de Dark Throne en general tampoco se puede contar mucho de la vida de ellos solo que bueno pues sí ya está tienen un recorrido que tampoco bueno no les puede dar para vivir en cuanto a dinero pero sí que en este podcast por lo menos debieron de tener un espacio ya que son de las principales bandas de Black Metal también tenemos que hablar obviamente de Mayhem que es de las más importantes de Immortal también luego pasaríamos a otras como por ejemplo Gorgoroth Satírico Emperor también hay que hablar de ellos Marduk hay que hablar de Bathory hay muchísimas bandas muchísimo contenido por el que hablar y sobre todo pues me quiero centrar en la discografía y en la opinión que tengo sobre las bandas y tal sobre bueno sus trabajos y eso que como digo en mi opinión y nada pues básicamente eso es todo no hay tampoco mucho más que decir espero que os haya gustado el podcast o he intentado pues hablar un poco y para los que os guste pues la gente que habla de temas de Black Metal y sobre todo en español que en Spotify no he podido encontrar muchos podcasts de Black Metal en español espero que os haya gustado pues este episodio y que nada en un futuro pues volveremos a traer algún otro episodio lo haremos de una forma así bastante esporádica ya que también con los estudios bastante complicados pues ya lo que sería el podcast también la rutina de entrenamiento los estudios etcétera vaya hay bastantes cosas también practico con la guitarra como dije en el primer podcast o en el primer episodio así que nada bueno espero que os haya gustado el capítulo que lo hayáis disfrutado y si os ha gustado pues compartidlo con vuestros amigos metaleros si les gusta lo que sería Black Metal y tal así que nada un saludo gente y nos vemos en el siguiente episodio adiós chau 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 ¡Gracias!